Hey Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda el evangelista Gary Lee Estamos acá desde la ciudad de Jerusalén en el lugar que es para mí el más importante para la cristiandad Aquí donde creemos que Jesús entregó su vida por nosotros y murió y derramó su sangre Te saludo en este precioso momento, en este mediodía aquí desde Jerusalén Aquí desde el área del monte Calvario y también la tumba del Señor que está vacía Para todos los que me ven a través de Latinoamérica, cualquier parte del mundo Quiero enseñarles algo que es muy importante En el siglo XIX, a principios del siglo, esta es una foto original de cómo se veía, vean ustedes acá Y ahora, después de tanto tiempo y maltrato, pueden ver ahí está el monte de la calavera Es el monte Calvario, lamentablemente, está detrás de mí, pueden ver ahí, tiene la forma de una calaca Lamentablemente los musulmanes han hecho mucho daño destruyéndolo, despedazándolo y establecieron una central camionera Lo más importante y relevante es saber que aquí fue donde Jesús derramó su sangre y dio su vida por cada uno de nosotros Salvos somos por la fe, pero por medio del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo Es maravilloso esto, entiéndanle una cosa, si Cristo no hubiese entregado su vida, pero lo más grande, si no hubiera resucitado Seríamos los más dignos de conmiseración Acompáñame un momentito para ver si podemos llegar a donde se encuentra la tumba del Señor A ver si todavía tenemos señal, estamos acá batallando con la señal Pero quiero llevarlos a donde se encuentra la tumba que está vacía Y el pueblo del Señor está tan bendecido Depositaron dentro de una caldera, dentro de esta tumba que es la tumba de un millonario Aquí estamos con el grupo, parte del grupo, pueden ver ustedes Hay un lugar grande, una cisterna increíble que acomoda casi un millón de galones de agua Pueden verlo acá Y esto es parte de lo que está en la historia y en la Biblia que es más importante La tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía Quiero decirles una cosa, que Buda está enterrado Buda está muerto Mahoma está enterrado, Mahoma está muerto Confucio está enterrado, Confucio está muerto Pero la tumba del Señor está vacía porque Jesús vive Aquí está la tumba Y hay un tremendo Aquí estamos entrando a la tumba del Señor Y hay un letrero que dice Él no está aquí, Él ha resucitado ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí estamos por primera vez en muchos años reportando en vivo Desde la tumba del Señor Jesucristo Ese Cristo de la gloria fue depositado en su cuerpo acá, miren Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Servimos a un Cristo que ahora está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros Tú tienes que mostrarle a todo ese pueblo, por toda Latinoamérica, cualquier parte del mundo Que esta tumba está vacía Aquí te lo enseño en este momento otra vez Aquí la tumba está vacía La tumba del Señor Jesucristo Gloria a Dios Ahí estuvo el cuerpo del Señor Jesucristo, Aleluya Esta fue la tumba de José de Arimatea Y la tumba está vacía Y aquí vienen millones y millones de todo el mundo para dar gracias a Dios y alabar su nombre ¿Por qué? Porque Cristo vive, Aleluya Él es el Rey de gloria, el Señor de gloria Y Él vive Imagínese por un momento Cuando el Señor estaba acá Y de repente La piedra fue movida Aleluya Y entró la presencia del Señor Miren nomás Y la tumba se abrió Aquí el hermano Garly para saludar a cada uno de ustedes Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Comparte este posteo Con todos tus amigos, tus hermanos, con la iglesia Para que vean Ahí detrás de mí está La tumba Del Señor Jesucristo Que está vacía Yeshua, nuestro Señor y Salvador Vive y reina para siempre Dios te bendiga Dios te guarde Shalom